muy buenas a todos hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de la figura del edmond tonia que ha sacado la empresa de haul on good en este año 2023 como podéis observar viene envuelta con una especie de papel burbuja que la verdad lo protege muy bien y además me regalaron una plantita de estas de acuario que como podéis ver detrás ahí tengo varias de ellas porque me las regalan o sea básicamente con cada figura normalmente suele venir alguna y también las que tenía ya de por sí cuando las compré en su momento en un chino que las compré ahí porque me interesaba tener una especie como de diorama o algo así que quedase chulo con mi dinosaurio y pues ya ve ya que me la regalan pues a caballo regalado no le mires el diente y pues nada chicos voy a hablaros un poco de la empresa en haul on wood haul on wood fue una empresa que surgió a raíz de trabajadores de gr toys que quisieron formar su propia empresa y de esto pasó después a haul on wood gr toys ha sacado también figuras previamente como son el di graus aurus en colaboración con haul on wood y también alguna otra como la del espinosaurus o incluso la de cacarodontosaurus pero sobre todo me centraré en las novedades que tenemos de haul on wood que son el dilophosaurio que todavía no se sabe mucho solamente hay como una imagen especulativa de cómo va a ser la figura del modelado y luego tendríamos a los aureo que puedes saber es una figura que está 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 regular ya que no es tan precisa como yo pensaba que iba a ser es verdad que la colaboración le queda muy bien pero el resto le faltan cosas muy importantes como la garra un poco más larga en la segunda falange también la cabeza la veo muy rara no sé no me termina de convencer y también la pose que la pose es muy no sé muy antinatural no sabría decirlo es que no es una figura que me llame mucho la atención pero bueno también es una buena alternativa para tener un alosaurio quizá en un futuro si se me va a la olla por lo mismo acabo pillando la pero bueno por ahora no me interesa tener a la colección y bueno pues vamos a empezar ya hacer unboxing a esta pieza voy a quitarle la protección que ya os digo vienen bastante bien protegidas las figuras bueno pues vemos que viene aquí la plantita está que la verdad está me gusta más que las que las otras porque no tiene flores y eso como las flores salieron mucho más tarde pues me interesa tener esta así que parece como más más de una zona pantanosa no se está bastante chula y pues eso aquí tenemos la caja en la cual vemos lo primero que nos sale aquí es el nombre del dinosaurio de montonia con una hoja nos indica que es herbívoro escala 135 el emblema de halloween wood con ese escudo tan bonito aquí vemos la edad a la que va dirigido a la que es más 14 y las dos figuras las dos figuras tanto la versión roja como la versión verde por un lado bueno el emblema de halloween wood halloween wood y aquí veríamos más figuras que serían las dos variantes de pentaceratops las dos variantes de uranosaurio las dos variantes de nason 2 de nason 2 ceratops las dos variantes de tianzenosaurus las dos variantes de huerhosaurus las dos variantes de pachyrhinosaurus y el quetzalcoatlus que bueno yo creo que está bien la verdad este quetzalcoatlus está muy interesante comparado con el de papo no sé a lo mejor el de papo es más detallado y aquí veríamos pues eso que he cogido la variante roja que es la que más me ha gustado por lo que he dicho de que se parece más al edmontosaurus o sea el perdón al árbol y al opelto se parece más a lo que viene siendo el boreal opelte por eso me llamó más la atención bueno vamos a abrir la caja las tiquillos vamos a quitárselo y vamos a ver la figurita a ver qué tal está y sigue está a esta vamos a ver aquí viene el típico la típica cajita de goma de espuma que nos trae siempre hallón good para protegerla bien dejo por aquí la caja y bueno ya empezamos a divisar la figura aquí está vemos que viene pues eso con un plástico para protegerla del trayecto para que no se raye la pintura madre mía me encanta la colaboración es que claro esta colaboración es así como rojiza me gusta mucho la verdad vamos a ir vamos a ir midiendo la figura a ver cuánto mide pues mide unos 16 centímetros de largo hasta la parte más alta en el lomo serían unos 5 centímetros y medio de alto una figura pequeña y bueno antes de comenzar quería informaros un poco del Edmontonia cuyo nombre significa de Edmonton lo que nos indica que fue encontrado en Canadá fue un dinosaurio herbívoro tireóforo de la familia de los nodosauridos los cuales habitaron desde hace 83 millones de años a 65 millones de años en el periodo cretácico tardío en lo que hoy es Canadá Norteamérica tenemos tres especies la especie de Edmontonia longiceps que es la especie tipo y la que está basada la figura luego tendríamos la rugos y dents de la cual tenemos más rectos fósiles y la australis la cual es un género dudoso este Edmontonia midió en torno a 7 metros de largo y 2 metros y poco de alto llegando a pesar 4 toneladas aproximadamente deciros que la especie de Edmontonia rugos y dents fue la que convivió con otros dinosaurios como son el estiracosaurus el coritosaurus incluso tuvo depredadores como fueron el gorgosaurio y el daspletosaurio pero el longiceps que es este el de la figura solamente se conocen muy pocos dinosaurios con los que convivió entre ellos tendríamos al Edmontosaurus como uno de los sadrosauridos con los que convivió y también convivió con el hipacrosaurus y el saurolophus dos sadrosauridos que habitaron en ese tiempo y por último tendríamos a su depredador que era el albertosaurus fue el depredador ápex de su momento y pues como bien sabemos como hacía el tiranosaurus rex que fue el contemporáneo le resultaba más fácil atacar a este tipo de dinosaurios debido a su fuerte mandíbula y a sus dientes preparados para ello y bueno pues dicho todo esto vamos a ver la figura y vemos pues que se ve muy bien tiene los ojos los tiene de color azul eso también me ha gustado vemos también pues las las protecciones que tiene esos osteodermos tan desarrollados sobre todo estos laterales que le servirían para embestir a los depredadores y derribarlos luego vemos los osteodermos de la espalda sobre todo estos dos que son los los que son muy característicos de esta especie del longiceps también los osteodermos más pequeñitos incluso se pueden ver algunas zonas como rojizas como puntos rojizos la cola muy bien realizada con todos sus osteodermos hasta el final y la punta de la cola de color muy característica de de halloween eso la zona de abajo como vemos los muslos muy bien realizados con los pliegues de la piel y la musculatura marcada muy bonito la verdad es que es clavado lo han hecho bastante bien muy bien muy bien me encanta el texturizado de halloween wood hay gente que no le gusta pero a mí en cambio me fascina porque se ven muchos pliegues y muchas zonas que quedan geniales la figura aunque éste no tenga tantos pliegues de la piel como otros otras figuras aquí debajo vemos el nombre de la empresa halloween wood made in prc 2023 y la firma con esas uñas que tienen muy característica el cuello también muy bien hecho lo único que podría decir que no termina de gustarme es el pico que no está pintado si os fijáis este mismo color que la piel y la boca tampoco está muy muy bien pintada no sea es el único error que le veo a ciertas figuras de halloween wood la clovaca también está ahí marcada la cola por debajo con ese color marrón le queda genial porque es un color que pega mucho pero sí que es cierto que aquí esta zona si os fijáis la del vientre tiene un color marrón más claro y eso pues no sé me queda bien pero lo hubiese quedado mejor un color más rojizo más con más rojo ladrillo no como el que tiene arriba como el de la corazón pero el resto está muy muy bien muy chulo soste o dermos esto tenía que ser un auténtico tanque chico porque imaginaos una embestida de algo que pesa cuatro toneladas y que golpea con ese pedazo de pinchos que tiene ahí yo creo que tendría que ser y está aquí le para que te lo puedo y bueno pues algunos me dirán oye las recomiendas pues sí chicos la recomiendo bastante yo creo que podríamos estar ante la mejor figura del montosaurio que hay en el mercado ya que es una figura muy bonita con mucho detalle y que además está a escala porque lo veremos a la comparativa para salir de dudas pero ya os digo que he visto otras otros vídeos y otras cosas y de verdad que la escala le acompaña me acompaña muchísimo y nada pues muchos también me diréis oye dónde podría conseguirla pues obviamente la única forma de conseguirla por ahora es en aliexpress porque no hay distribuidora de halloween good tienda física por ahora seguramente en china hay alguna pero fuera de allí para latinoamérica y españa no hay ninguna por lo tanto tendrías que pillarlo por aliexpress y bueno pues dicho esto vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y vamos a comenzar la comparativa con otra figura de la misma marca que es el tianzenosaurus que es un anquilosáurido de asia y como podemos ver el texturizado de ambas figuras es muy bueno resalta bastante cuando le da la luz la verdad que me encanta halloween como trata las figuras con las texturas y demás quedan muy bien las dos juntas una vez con la coloración así como verdosa marrón y esta de color rojo y ahora voy a sacar otra figura a la palestra que es la de barth el pinacosaurus de pnse o que como podéis ver pues este tiene una coloración muy exótica una coloración así como marrón amarilla amarillenta verdosa esta coloración es muy chula la del pinacosaurus este anquilosáurido es de asia también junto con el tianzenosaurus voy a ponerlas así para que se vean también de este lado y voy a sacar una figura de un ceratóxido que convivió con el monton y a rugos y dens que es el estiracosaurus de papo vamos a ver si cabe por aquí que bueno podéis ver que chulo queda al lado de el monton y a ver a ponerlo más cerca además la coloración es muy parecida ya que este tiracosaurus es así como marrón rojizo y queda bastante bien al lado de el monton y a y ya para finalizar voy a quitar todas las figuras y poner a uno de los depredadores de el monton y a que fue el gorgo saurio por gozaurus libratus bueno también podemos poner por aquí a estiracosaurus albertensis y ahí como como asustándose y podéis ver la verdad que queda genial al lado de uno de sus depredadores aunque seguramente fue más el daspletosaurus pero digamos que queda genial junto con este gorgo saurio todo esto hablando del rugos y de en claro porque el longyceps es distinto o sea fue otro dinosaurio fue el albertosaurio entonces claro digamos que que aquí en este caso queda muy muy bien y luego pues una escena así dándole ahí así dándole con los pinchos laterales la verdad que es un golpe de de estos pinchos tendría que ser mortal a cualquier terópodo que le diese un golpe madre mía era un tanque viviente este monton y a bueno pues nada chicos ya estaría hecha la comparativa con las figuras que tengo y podéis ver una comparativa con la figura de humano esta vez la de alan grant o la bengala mítica escena de jurassic park desde aquí daros las gracias como siempre de verdad muchísimas gracias espero que estéis todo muy bien también darle un fuerte like por este precioso edmond tonio y pues si no estáis suscritos suscribíos y darle también a la campanita para que youtube es notifique cuando suba cualquier cosa al canal nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 Gracias por ver el video.